Un ejemplo es El Morro, que fue un gran amigo mío, habíamos jugado juntos en Godoy Cruz, y son cosas que hoy en día el mensaje que hay que dar es que se hable, que se trate de conversar con alguien, no hace falta que sea un psicólogo, puede ser un amigo, que le tenga confianza, que le cuente estos problemas, que alguien siempre pueda estar para ayudarte, siempre va a estar. Gracias por ver el video. Bueno, todo más o menos empieza cuando yo empiezo recién a caminar, siempre mi mamá me contó que aprendí a caminar parándome por una pelota. Pero bueno, nosotros vivíamos en un lugar bastante, era muy tranquilo porque es campo, pero no teníamos la oportunidad de ir a una escuela de fútbol, de hacer cosas, de aprender cosas para el fútbol, era muy difícil. Así que me dediqué directamente en ese tiempo a la escuela, al colegio, jugaba por ahí en la liga, con los amigos, y bueno, ya cuando terminé el colegio, a los 17 años, tuve la oportunidad de ir a probarme para el lado de Asunción, en un club tamago, Tempeteri. Un equipo del ascenso, bueno, el sueño en sí de que yo sea futbolista, obviamente lo tenía, pero no era tan fuerte, pero sí del lado de mi padre, sí. Del lado de mi padre, sí, siempre hablaba de eso. Bueno, yo arranqué a los 18 más o menos a entrenar, ahí estuve dando vueltas, estuve en libertad, en las U-20 un tiempo, la verdad me costó bastante, estuve en gimnasia de La Plata con 20 años, estuve un tiempo, 8 meses más o menos estuve, que en ese momento tenía que firmar contrato, no lo pude hacer, y en ese interín falleció mi padre, que era el sueño que tenía él de ser futbolista en mí, ¿no? Y bueno, eso creo que a mí me dio las fuerzas para poder seguir. Y a los 21 años puedo debutar en Independiente Campo Grande, en Paraguay, estuve seis meses ahí, otros seis meses en General Díaz, también en Paraguay, y de ahí arranca mi recorrido afuera del país. Llegué a jugar de central en la liga, en donde yo crecí, llegué a jugar de central, era también bastante bueno, sacaba todo por arriba, y después siempre me gustó hacer delantero. En algunos equipos he jugado de extremo, he hecho bastantes puestos. Bueno, esos momentos, bueno, esto fue hace poco, hace un año, que bueno, había arrancado el torneo acá en estos tiempos del año pasado, y no le podía agarrar la mano, viste, porque venía de un cambio muy grande de juego, y no le podía agarrar la mano, pasaba en tres fechas, cuatro fechas, no hacía un gol, y dije, tengo que mejorar alguna cosa seguramente. Y después las cosas se fueron dando solas, ¿no? Tuvimos un torneo bastante aceptable, una Copa Libertadores muy linda, y ahí cuando llegó mi nombre a la lista, dije, esto era lo que tenía que hacer, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, son momentos, ¿no? Y la verdad, a pesar de todo lo que rodea estar en una selección, que por ahí cuesta un poquito, pero traté de disfrutarlo a lo máximo, y la verdad me siento orgulloso por eso. Claro, sí, sí, yo en ese momento, con la gente que trabajaba, tenía una posibilidad de ir a probar a un equipo de Chile, yo después de haber debutado, de haber jugado en primera división en mi país un año, me sale esta posibilidad, y voy y me quedo en un equipo de la segunda división en Chile, y creo que ahí arranca todo lo más fuerte de mi carrera, mi preparación más fuerte, no solamente futbolística, sino también mental, porque estuve solo, en Chile estuve solo, tuve que arreglármela, obviamente no era un sueldo que me salvaba la vida, entonces son cosas que de a poco yo fui aprendiendo, y siempre fui agarrando cositas de todos lados para que me sirva a mí, no solamente lo futbolístico, como dije recién, sino también como persona, y hoy en día, gracias a Dios, después de mucho esfuerzo, y todavía voy a dar mucho esfuerzo, puedo decir que soy un jugador que por lo menos está estable, que más o menos hace lo que puedo hacer, lo que puedo dar, y también la gente creo que piensa eso. Bueno, mi infancia siempre fue prácticamente lo mismo, tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a limpiar y todo, porque mi mamá es docente, ahora ya está jubilada, mi papá también en ese tiempo trabajaba y demás, y siempre somos, nosotros somos cuatro varones y hay dos mujeres, y siempre por ahí el mayor se quedaba en casa, o no tenía el turno, yo tenía en el colegio ponerle turno mañana, y mis hermanas a la tarde, entonces a la tarde era yo el más grande, y cuidaba a mis hermanitos, y tenía que limpiar, entonces en esos temas siempre aprendí, aprendí y me manejaba bien. ¿Tarea favorita de cómo corregían los movimientos? Bueno, etapa formativa prácticamente no la tuve, porque arranqué a los 17 años, obviamente si jugaba en la liga, pero era entrenar una o dos veces a la semana, y te encontrabas después del almuerzo para el partido, pero nunca entrenabas cosas técnicas, a los 18 años no conocía técnica de carrera, por ejemplo, 17, 18 años tuve que aprender técnicas de carrera, cómo parar una pelota, cómo tener una posición de delantero que tenía que estar perfilado siempre para poder atacar, no me gustaba bajar después de atacar, me bajaba caminando, me acababan a putear, me acababan a putear, te juro, pero bueno, como dije hace un ratito, de cada técnico fui sacando aprendizajes, no solamente futbolística, sino personal, y creo que hoy en día, con Gabriel fue el técnico que más me ha mejorado, más me ha mejorado, porque antes si bien tenía buenos partidos, pero era más de pelearla, era saltar, peinarla, chocar, hoy en día Gaby hace un año, me cambió el formato totalmente, porque me obligó a jugar bien, salir del área, jugar por abajo, tocar, si tengo que encarar, encarar, y creo que eso me potenció bastante, y me sirvió muchísimo para llegar a mi selección, que es algo, un sueño único que tenía, y es difícil, no es fácil, por lo menos a mí que me había tocado la primera vez, me había costado mucho, no me costó cambiar de argentinos a la selección, sí me costó mucho cambiar de la selección argentina de nuevo después, por la presión que conlleva estar en una selección, porque no venías de ganar, no venías de buscar lo que vos querías, por ahí en una Copa América quería hacer cinco goles, terminé haciendo uno, cosas que me fue costando, pero creo que fue porque fue mi primera vez en una selección, después yo me iba dando cuenta, y me decía a mí mismo, Gaby, disfrutalo, disfrutalo, que no todos están ahí, si vos estuviste ahí es por algo, y disfrutalo, y seguí trabajando, y hoy en día sigo trabajando para poder volver a estar. Y el fútbol ha cambiado, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, y ha adaptado a jugadores de una forma de trabajo distinta, creo que hoy en día el delantero no solamente, no solamente, obviamente el delantero quiere hacer goles todo el tiempo, pero hoy en día el delantero creo que sirve mucho para el equipo en todo sentido, no solamente para hacer goles, sino para crear el juego, para generar espacio, para llevarte la marca, entonces son cosas que si lo sabes usar, creo que al equipo le sirve muchísimo. Sí, sí, obvio, siempre dije y siempre lo destaqué, que era un orgullo que clubes como lo es Boca, que se ha dan fijado en un jugador como lo doy, y siempre, siempre lo dije, y siempre estuve contento por eso, pero nunca me desesperé, ni tampoco le dije a mi representante, o al presidente, o a mi esposa, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, nunca, nunca, siempre buscando poner en la balanza lo que yo buscaba, porque tenía por ahí la ventaja, que yo en diciembre quedaba libre, yo podía manejarme, dónde querer ir, dónde ir, entonces lo que buscaba era poner en una balanza lo económico, obviamente, para poder estar tranquilo, y un lugar donde pueda seguir destacándome, en una liga buena, una liga que no me saque del foco, de ese sueño de querer volver a la selección, entonces pensaba mucho en las dos cosas, estando tranquilo, obviamente tuve varias propuestas, y bueno, después llegó a mitad, casi mitad de enero, dijo a Argentino, bueno, esto y esto y esto, y yo le dije, listo, listo, cerramos, 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 ya me vine, me puse a entrenar rápido y contento, y hasta ahora, por suerte, y bueno, lo que quiero hacer es tratar de devolverlo de la mejor forma en la cancha. Y era por lo que trabajé siempre, era por lo que trabajé siempre, de poder llegar en algún momento y poder decir, mira, yo quiero esto, si no me da esto, me voy acá, y me llegó ese momento y bueno, entonces lo tuve que, me tuve que sentar y pensarlo con cabeza fría y no decir, Boca me quiere, o que también tuve Colo-Colo, y me quedé tranquilo y esperé a ver si pensar en muchas cosas, si me convenía esto, si no me convenía, entonces, bueno, lo de Boca no estuvo tampoco tan avanzado, se habló, pero no hubo propuestas de por medio ni nada, pero es un decir, que no me desesperé en ese momento, y hoy en día estoy en un lugar donde estoy tranquilo, donde estoy bien, y lo mejor que creo, que decidí, fue que no estoy en un lugar donde me tengo que volver a adaptar, entonces, eso también en lo futbolístico me sirve muchísimo. Y bueno, es ahí donde te das cuenta de la gente que en realidad está contigo, creo que muchas veces en las buenas aparece en todo, pero en las malas es donde te das cuenta que quién es en realidad el que está contigo, ¿no? La falta de gol muchas veces en el delantero es un desespero, pero con el tiempo vas aprendiendo también que es todo mental y es todo con paciencia. Lo primero es estar tranquilo, puede no entrar en algún momento, a veces hasta te rasgó, eso por falta de confianza. Entonces, lo primordial en mí hoy en día, obviamente en el pasado me pasó que me desesperaba y era peor, hoy en día trato de calmarme, de tranquilizarme, de hablarlo, y bueno, esperar el momento que cuando llegue yo siempre pienso que es el indicado. En el 2014 he tenido una lesión bastante grave que fue el ligamento cruzado y después no había tenido lesiones complicadas, sí, lesiones cortas de 15 días, 10 días, pero no era muy de las lesiones. Cuando llegué a Argentinos me había me había roto el meñisco, me tuve que operar, me recupero, había jugado creo que dos o tres partidos y me rompo el pómulo, otra vez afuera, prácticamente estuve afuera todo el tiempo de cuando llegué, que eran cuatro meses de torneo, más o menos, jugué los últimos dos partidos, tenía que cumplir 40 días de reposo con la recuperación, jugué a los 27 días, no sé qué, por caradura y ahí arranqué de nuevo y después ahora en el último semestre tuve una lesión que me sacó totalmente del ritmo de juego que venía teniendo la Copa Libertadores, de la Copa América, las eliminatorias que obviamente me sacó de las convocatorias de la selección, perdí muchísimos partidos con argentinos y después me costó, costó muchísimo, entonces en ese momento también traté de manejarme bien mentalmente para no salir del foco, porque es muy fácil salir del foco cuando pasan esas cosas, si son negativos te puede pasar, entonces lo fui trabajando, lo fui trabajando de a poco, prácticamente ya sin trabajo físico, me tuve que tirar a la cancha, ir agarrando ritmo de a poco y bueno, dentro de todo había terminado bien el año y me puse una meta que donde me tocara, en ese momento todavía no estaba arreglado en ningún lado, no me tocara, tenía que meter un trabajo de pretemporada bien para poder estar al 100% para poder estar mejor de nuevo y eso depende mucho de la mentalidad de cada uno, hoy en día pasan cosas muy fuertes por una jugada mal hecha o no, creo que lo que más afecta a eso muchas veces es a los jóvenes por las redes sociales, porque en las redes sociales cualquiera se pone atrás de un celular y te dice mira, son malísimos pero ellos no están viendo lo que vos estás haciendo en un entrenamiento lo que estás haciendo después del entrenamiento lo que estás haciendo en tu casa entonces son cosas por ahí que tenés que saber manejarlo y ha pasado cosas muy graves a partir de eso que ha pasado acá en Argentina por ejemplo con un ejemplo es el morro que fue un gran amigo mío habíamos jugado junto en Godoy Cruz y son cosas que hoy en día el mensaje que hay que dar es que se hable que se trate de conversar con alguien no hace falta que sea un psicólogo puede ser un amigo que le tengas confianza que le cuente estos problemas que alguien siempre pueda estar para ayudarte siempre va a estar sí, tengo redes sociales pero no soy mucho de bueno soy de subir fotos de ver cosas pero no no me meto mucho en el mundo de los comentarios de de los mensajes muchas veces tampoco sigo por ahí más que nada gente más familiares amigos y después obviamente también recibo mucho cariño y se los agradezco a veces a veces me siento mal como no soy de comentar o de escribir y digo Gaby ¿por qué no le agradeces? pero a veces prefiero quedarme así y quedarme caldado pero siempre cuando me degan cosas buenas la verdad me hace sentir muy bien y como jugador mi sueño es ser goleador de un torneo que hasta ahora no puede serlo he estado cerca pero no no he llegado a hacer esos son los sueños que tengo y obviamente volver a mi selección y poder clasificar a un mundial en algún momento queks de unForce seguir su lo lo que lo si lo